¡Vamos, que la final es el Rube! ¡Tres, dos, uno! ¡Pragmático! No, me dice pragmático Yo estoy en la luna con un prisma de lunático ¡Ah! No sé cómo la puta gente me quiere Si ni yo me aguanto Me adapta, me adapto Es una banderilla Yo soy Superman y tú super mantequilla Tengo porros buenos y hasta super mantequilla Ten cuidado si ese es en el Luz del Rastepilla ¡Cambio! En el Rube del Rastepilla Dice que fuma bueno y solo fuma calderilla Hermano, no me fumo tú, es por su fortuna Sí, primo, con media pava, media luna Estoy, primo, fumando avellana Esto cabe, primo, se chica industrial Tienes un chicator, compras en las clenchos ¡Ay, ho, perdón, solo mil quinientos de euros! ¡Cambio! Yo por la petaca, no soy un chicator Terminator de resaca Me saco, parezco, pirata, pata, palo Mata malos, el tiro por la culata No, hermano, te vas a Jeff Yo te engancho Achaba un puto gancho, te marqué Mucho asco a los gabachos Tiene pinta de francés Como Garnacho la enganché ¡Cambio! Garnacho la enganché La X en el mapa Con la cara de un mapache Yo, hermano, si te dejo hecho gaga No me agaché Tu primo sí que me da el lache Yo te traigo la leche Que te aproveche ¡Aquí, aguirreche! ¡Cambio! Sí, hermano, me suda el ranking ese La parte del prepucio Justamente este ¡Cambio! Justamente ese Vas a buscar justamente lo que encuentres Por una vez tienes suerte Pero estás en tu contra Porque la tenía en las manos este Piénsalo, piénsalo Prueba el buen sabor De lo que es la peste ¡Aquí, hijo de puta! Mala suerte, mala racha Yo ya no creo en los tréboles ¡Último! ¿No crees en los tréboles? Si dices que la peste sabe bien Chupando váteres Hermano Sí, primo Tu carácter es El de hacer una mierda Estos personales Hermano Como faltas en el básquet Tú lo sabes que te reviento Un palo críquet ¡Sí, hermano! Yo le meto muchas clases Tú lo sabes, primo En tu mente hay clichés ¡Llevaos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya lo crees! ¡Que se lo damos con él! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Bomba nuclear! Tenemos la bomba nuclear Te voy a putear, hermano ¡Cambia de ruta! Te quiero ejecutar Tú eres Teresa de Calcuta No te voy a putar Sí, primo ¡Tola nuca! ¡Cambia! ¡En to la nuca! ¡Es ahora o nunca! Cuidado con los clanes Que tus planes se frustran Cuidado con el volante Está roto del Mustang ¡Cambio! Está roto del Mustang Primo, no tengo un Mustang Lo conduce un shot Una guapa Tú lo sabes, primo A ver cuando Te me haces mayor Y te emancipas ¡Cambio! A ver cuando te emancipas Tú eres una malicona flipa Mis rimas todas silban Habla de la mierda Cuando comas tripas ¡Cambio! Que comas tripas Me como todas las tuyas Como una planta carnívora Te voy a devorar Hermano, el momento es ahora Yo vivo cada momento Como si fuese el último de mi vida ¡Cambio! El último de tu vida Por suerte no tienes siete de ellas ¡Cien! Cien por cien Que si las tuvieras Pedazo de idiota Todas las malgastarías ¡Cambio! Todas las malgastaría Primo, si te diviertes Está bien usá ¡Cambio! Tú te despistas Porque estoy utilizando Puta ciencia confusa ¡Cambio! Puta ciencia confusa Hacienba Hacienba conduzcas Puta mierda Me frustra la hierba Y Hacienda nos busca ¡Cambio! Hacienda nos busca Hacienda nos busca Hacienda tu puta Sí, porque solo tienes que pagar Tú lo sabes Le dejo en el billete los tangas ¡Cambio! Si se la chile es color Si lo hubiera seguido Y eso escrito no es multisinámica ¡Cambio! He fallado las rimas del medio Es una final Y había que corregirla ¡Cambio! Había que corregírtelo, hermano Rimas al revés En la anasílabo Si quieres, primo Estamos explicándotelo Hermano ¡Cátate al jalón! ¡Último! Solo rimo la anasílabo Avísame, nada Cuando hagas mi hardcore ¿Eh? O cuando notabas mi calor Ten cuidado que son heavy Parecemos dos cernícalos ¡Cambio! ¡Quiero que! ¡Batalló! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! Chavales, ¿qué pasó? Dos patróns por intervención. Dos parraques es lo último que podemos ver, así que antes de que podamos irnos, ¡un ruido! ¡Voy a chavales! ¡Voy a chavales! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es así! Me dice esta sí o la escopeta, yo creo que se meta esta sí. Hermano, no voy a hacer otra pentagir como antes, he visto un cometa, no lo he cometado así. Me dices otra pa' seguir y después otra hace el free que yo hago sobre el beat. Hermano, ten cuidado que me haga una doble g, con el afán de rapear y todo el afán de competir. ¡Gracias! Y me mete el relleno rimando skill con beat. Mami, primo, ¿te has escuchado a XIVI? Primo, yo quiero sonar en el GTA. Esa es mi aspiración en la life. Hermano, que te llevo el Huawei. Rambio como un Hawái. Tú lo sabes, primo, soy un Jaguar. Hermano, que me llevo un Jaguar. El barco del papel no va a fraguar. Se desgarra la garra de este Jaguar. Ya lo he dicho, cuando venga por la espalda decirme agua. Por favor, que estoy que lloro. No quiero ganar lo final, quiero estar solo. Ya tú sabes que lo repito, esto es por desahogo. Es que ya es muy sencillo, tengo colmillo de un lobo. ¡Campio! Tienes colmillo de un lobo. Hermano, ¿eso cómo tengo que interpretarlo? ¿Se ve que quieres hincarme algo en el cuello? Hermano, ella ha dicho que con maricones no me junto. Pensaba que había que quedado claro desde el primer patrón. Pero se ve que al religioso lo deshago de Beato. Sí, hermano. Le pido perdón al Palenzu por si acaso hacen boom. ¡Campio! Por si acaso haces boom. No hago lo que haces tú. Más que acaso haces boom. ¡No! Me acabo como acabes tú. Iba con la O y me la cambia la U. Así se hace. Se sigue la misma. No se cambia. Se descartan, se descartan, se descartan. Cuidado que yo no te lo sirvo a la carta. Son obfias en la cara y van compuestas. ¡Campio! Y van compuestas. Yo no voy a tu fiesta porque vas compuestas. ¡Campio! Tremenda la puesta. Hermano, ropa fresca. Estamos robándola, primo. Varias prendas. Tú quieres una tanda. Tú quieres comprobarla. Que esto no es del Verska. ¡H7! ¡Qué puto lache de men! ¡Campio! ¡Eres un puto, créanme! ¡Campio! Eres un puto, créanme. Yo pensaba que ya y por lo visto quedan tres. Me la quieren hacer en la jeta pero eso me la sé. ¡Campio! 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 Que somos todos los que estamos aquí que hemos aguantado. Un río para ellos y para vosotros. Chavales, lo voy a decir en cinco porque en diez a mí siempre se me hace muy largo. Se lo damos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Se las lleva Rubén y Google! ¡Gracias!